La alcaldesa, aunque felicitó al presidente Gustavo Petro y ofreció a la ciudad como piloto, aseguró que para lograr realizar esta propuesta habría que incluir un cobro de 200 mil pesos en la facturación del servicio público de la luz, lo que sería imposible, razón por la que un equipo especializado de la alcaldía estará realizando una contrapropuesta para presentársela al presidente Gustavo Petro. ¿Y si pagáramos a través de una pequeña cuota en la factura de la luz el transporte público cada mes y nos diera derecho a subirnos en cualquier bus todos los días y durante el tiempo que sea? Esta ambiciosa propuesta fue hecha por el presidente Gustavo Petro, asegurando que con un servicio de transporte gratuito se podrían solucionar los problemas actuales del sistema a nivel nacional. Se acabaría la evasión en el sistema, las estaciones serían mucho más fluidas por ausencia del control de la tarjeta, no moriría gente evadiendo los controles, no habría déficit monumentales en las finanzas del transporte público. La alcaldesa Claudia López recibió con agrado la propuesta, incluso propuso a Bogotá como ciudad piloto. Vamos a hacer los cálculos con diversas fuentes, partiendo de cumplir los compromisos que hicimos en su Plan Nacional de Desarrollo, más lo que contempla el Plan de Movilidad Sostenible y Segura de Bogotá Región. Y le hacemos una contrapropuesta concreta para que empecemos desde ya. Sin embargo, la mandataria aseguró que toda la institucionalidad tendría que anular esfuerzos para evitar que el cobro para los hogares sea insostenible. En todo caso, no es viable pagar todo el transporte público con una sola fuente. Si fuera la energía, la pequeña cuota serían promedio de 200 mil pesos mensuales adicionales para cada hogar. Imposible. Hay que combinar varias fuentes del gobierno nacional, los gobiernos locales y los hogares. Por el momento, ninguna propuesta ha sido formal. Sin embargo, el debate ya está abierto. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.